A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste tu vientre, dolor y tu sanción A ti que peleaste con uñas y dejes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa prensa de abril, a ti mi primer querudir A ti te dedico mis besos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora A ti mi vieja inmensible, a ti luchador incansable A ti mi amiga constante de todas las horas Mi nombre es un nombre común, como a las margaritas Siempre tocó tu apretencia constante en mi mente Y para matar tanto alarde, esa mujer de quien hablo Es mi tan bonita cantora, tu nombre es mi madre Gracias por ver el video Gracias por ver el video